Siguiendo nuestra serie de vídeos en los cuales hablamos de la educación y los nuevos métodos de educación, he creado este vídeo para contarte las diferentes formas de educación que hoy por hoy hay y ciertos ejemplos de casos que todavía no se están estudiando en cómo las personas y los niños están desarrollándose en el mundo de la educación, cómo están adquiriendo sus conocimientos y cómo probablemente esto en algunos años sea definitivamente la forma en que se transforma realmente la educación que tanto habíamos estado esperando hace muchos años. Yo soy Ligia Alviar y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online, específicamente negocios online de educación y en eso hoy vamos a hablar el día de hoy de la educación, las nuevas formas de educación. Ya se venía hablando mucho tiempo atrás, antes de la pandemia, del cambio en la educación y la manera en que los niños y los adultos aprendemos, que esto debería haber evolucionado, que se sigue en muchos países enseñando exactamente lo mismo que se enseñaba hace 50 años y que el mundo no cambiaba en ese tema. Vino la pandemia y no nos dio mucho tiempo para cambiar, sino que casi casi que nos obligó a cambiar. Pero ¿qué pasa? Mucha gente ha cambiado sin necesariamente tener un norte exacto de qué es lo que tiene que trabajar dentro de la educación? Y hoy te voy a dar una serie de alineamientos y unos puntos de vista también de cómo creo yo que se ve la educación en un futuro. Primer punto dentro de este video. Lo primero que tenemos que saber antes hablar de educación es de definir dos términos muy importantes, que es el tema de la pedagogía y la andragogía. Normalmente se utiliza el término pedagogía o es pedagógico para hablar de todo lo que tiene que ver con educación y no lo es cierto. En realidad pedagogía está más enfocado en la educación para los niños y cuando hablamos de educación para los adultos se llama andragogía. Puedes investigar más del tema, pero esto es una de las principales diferencias entre el término pedagogía y el término andragogía. Cada una de las personas, dependiendo de su edad, necesitan una manera diferente de poder hacer ese traspaso de información para que lo podamos procesar. Los niños de una manera y los adultos de otra manera, como se ha venido trabajando normalmente. ¿Pero qué pasa? Pasa el tema de la pandemia, la educación se vuelve más digital. Muchos de los estudios que ya hay dentro de la investigación de la educación se centran en la pedagogía, herramientas, estrategias para enseñar mejor a los niños y lo mismo herramientas y estrategias para enseñar a los adultos. En pedagogía vemos que ya incluso hay carreras para ayudar a los niños a que puedan aprender de mejor manera, técnicas, nuevas formas, filosofías, etc. Hay una cosa espectacular dentro de lo que puedes hacer con el niño en la pedagogía y asimismo hay mucha información acerca de la andragogía, incluso no lo he visto tanto como carrera. No lo sé si es que hay, si lo sabes, lo puedes dejar en los comentarios. Lo he visto más como inclusive maestrías o doctorados donde se enseña a los profesores de colegios o universidades a enseñarles a las personas adultas. Incluso me acuerdo que mi papá estudió una maestría que se llamaba maestría en educación superior donde le enseñaban a los profesores a enseñar. Espectacular. ¿Pero qué pasa? Dentro de estas dos ciencias que estamos hablando hay que sumarle dos nuevas ramitas. Y me dirás, ¿qué nuevas ramitas? Le dije, pues bueno, en la pedagogía hay mucha información hablando de formas como enseñar a los niños pero cuando el niño está face to face con el profesor. Es decir, educación offline. Pero falta mucha información acerca de cómo enseñar a los niños de manera online o es totalmente digital o 50-50, semipresencial. Falta muchísima información y hay una oportunidad de ahí de estudio gigantesca y desarrollo de mercados espectacular de cómo enseñar la pedagogía de los niños de una manera virtual, 100% digital o por lo menos parcial. Lo mismo pasa con la educación andragógica, la de los adultos. Hay mucha información enfocada a entender al alumno de manera presencial pero falta mucho todavía en investigación para poder enseñarle al adulto de manera online. Y por eso es que tú te das cuenta que aun cuando hay una gran oferta de cursos en línea, de programas en línea, no todos los profesores tienen la capacidad de poder enseñarte la información, de poder hacerse traspaso. Por eso tú dices, hay con ciertas personas que le entiendo todo, me parece súper interesante y hay otros que te hablan de lo mismo pero no se te queda, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay una manera de enseñanza. Y es que dentro del mundo digital, los periodos de atención, entre muchas cosas que cambian, son completamente diferentes. Tú puedes tener, tanto a un niño como a un adulto, periodos mayores de tiempo en un entrenamiento físico. Pero cuando lo hacemos de manera online, los periodos de concentración son más pequeños. Por eso una gran diferencia está entre hacer una lección o un taller online de tres horas, hacer lecciones pequeñas y cortas de alto impacto para que a las personas les quede mejor el conocimiento. Hay también diferencias desde la parte de cómo enseño y también hay retos de la manera como enseño. Bueno, obviamente lograr, uno de los grandes retos es lograr que las personas de manera digital puedan terminar todo lo que comienzan. Poder comprar el curso y terminarlo. Yo estoy segura que te ha pasado que has comprado un curso que es un buen curso, que sabes que te valía la pena, que hiciste una buena compra, sin embargo, no lo has terminado. Hay que hacer también estrategias para apoyar a la gente, tanto los niños como los adultos, en que puedan terminar los procesos online. Y hay mucha investigación. Y este tema que me apasiona tanto de la educación son parte de las cosas que yo les enseño a mis infoproductoras en Bosmo, porque el negocio de vender cursos en línea o vender entrenamientos va más allá de solamente poner el nombre, de vender, de los fondos, de la publicidad, que obviamente es muy importante para poder tener los alumnos, sino que después, una vez que el alumno te compra, que ya está dentro de tu curso, tu programa, poder hacer ese traspaso de información que llegue a tener ese resultado esperado, o el resultado al cual tú te comprometiste como creador. Es importante que trabajemos mucho más de lo que se viene en el futuro con los temas de educación. Vivimos un proceso de evolución. Esto falta mucho de investigar. Es simplemente un abre bocas que he querido traerte a ti de una forma nueva, de que veas que para enseñar se necesita, primero, educarse, aprender a enseñar y aprender a enseñar, tanto de manera física como de manera virtual. Espero que el contenido de este video te haya gustado y te haya traído nuevas ideas a la mente y te pongas a investigar más contenido. Es más, si tú eres un educador y ya ha investigado este tipo de temas, te invito a que nos comentes dónde encontraste información, que dejes en los comentarios, que me cuentes tu punto de vista, porque voy a estar contestando los mensajes dentro de este video para poder generar un debate y poder saber si este tipo de contenido te gusta o no, si genera debate o no, y si la gente quiere aún más que profundicemos dentro de este contenido. De mi parte, yo soy Ligia Albián y en este canal hablamos de marketing digital y de negocios online. Y como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!